Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Bien, gracias, Lik. ¿Usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Ya por aquí lista para comenzar una nueva semana de clases. Veo que ya están ingresando por ahí algunos participantes más. Ya tenemos unos 10 conectados, entonces vamos a ir iniciando la clase. Buenas noches, Angélica, Marcela. Buenas noches, Alexander Meléndez. Espero que ya para esta semana ya todos hayan resuelto lo que son los laboratorios de la primera semana, ¿verdad? Porque ya hoy iniciamos pues la segunda semana de clases. Hay algunos temas ahí un poquito ya más avanzados y así no vamos acumulando, ¿verdad? Ni llevando atrasados por ahí algunos laboratorios de temas anteriores que ya no vamos a ir retomando, ¿verdad? Porque ya pasamos lo básico. Espero que hayan trabajado en su usuario, ¿verdad? En la plataforma de inglés corporativo. Y iniciamos entonces ya con la segunda semana, el día jueves, que fue la última clase de la primera sección, ¿verdad? De la primera semana. Les daba un adelanto del tema que corresponde para el día de ahora, que son las referencias relativas y las referencias absolutas. Creo que alguien escribió por aquí en la plataforma que inclusive no había ejercicio para eso, ¿verdad? Y lo vimos, se los comentaba yo que no había ejercicio para este tema, pero yo tengo ahora dos ejercicios para poderlos, para poderse los compartir y que los podamos ver. Nos quedamos en ver el video y la explicación de esto, ¿verdad? Así es que hoy lo vamos a repetir de nuevo. Recordarle siempre que el video pues tiene algo de poco volumen, ¿verdad? Entonces, más que todo para que veamos los pasos, cómo los realiza. Y en cuanto al audio, pues pedirles que ustedes vean ahí en su usuario, en la plataforma, los videos para que puedan escuchar bien. Porque sí, casi no tienen volumen y yo se lo doy, le doy todo el volumen en mi computadora y todo y veo que los micrófonos están cerrados. No tenemos interferencia de nada. Entonces, no podemos decir que por eso no se escuchan bien, ¿verdad? Veo que ya hay 14 participantes conectados. Son las 8 y 2. Entonces, iniciamos entonces con el tema de las referencias relativas y absolutas porque estamos próximos a iniciar con lo que son las fórmulas y las funciones y en eso se utilizan mucho las referencias relativas y absolutas. Entonces, debemos de tener bien claro a qué se refieren las referencias relativas y las referencias absolutas para que cuando entremos a los ejercicios con las diferentes fórmulas y funciones podamos desarrollarlas de la mejor manera. Mira, dice que las referencias relativas y absolutas, dice por defecto en Excel las referencias son relativas, lo que implica que la ubicación de la celda puede variar. Y las referencias absolutas, les decía yo en resumido, que es cuando nosotros fijamos a través del signo de dólar el contenido de esas celdas. Para que las fijamos, es lo que vamos a ver en el ejemplo, en el ejercicio que yo tengo preparado. Cuando vamos a utilizar la opción de fijar una celda en una fórmula o en una función para que al hacer el autorrelleno o arrastre, esta no se cambie. Vamos a ver, voy a reproducir el video. Te agradezco la participación a esta clase y no te pierdas el siguiente video. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar las referencias. Recuerda que existen cuatro formas de referencia. Referencia relativa, que es la que se encuentra predeterminada en Excel, y también las referencias absolutas, absoluta, parcial, en fila, en columna y absoluto total. En este video vamos a estudiar las referencias relativas y absolutas en Excel. Por defecto, las referencias en Excel son relativas. Las referencias relativas hacen referencia a las celdas en relación a la ubicación de la celda que contiene una fórmula o una función. Cuando la fórmula o la función se mueve, hace referencia a la celda nueva basándose en la ubicación. Contrario a ello, las referencias absolutas no van a modificar su ubicación. Tenemos en pantalla los ejercicios prácticos para poder aprender más sobre las referencias. Excel cuenta con cuatro tipos de referencias. Referencias relativas, ya están predeterminadas en hoja de cálculo. Referencias absolutas, estas se pueden dividir en tres. Absolutas totales, absolutas parciales en filas, absolutas parciales en columnas. Vamos a ver las referencias relativas. Tenemos un cuadro donde hemos evaluado a cada uno de nuestros empleados durante dos meses y vamos a obtener su promedio. Para ello, estamos seleccionando la función promedio y cada una de las notas que queremos promediar. Cuando obtenemos el resultado, como lo mencionábamos en las clases anteriores, Excel es una herramienta que ayuda a facilitar nuestro trabajo y hacer más eficaces. Por lo que vamos a reproducir esta misma operación matemática en los seis empleados restantes sin tener que escribir nada más. Y para ello, vamos a utilizar las series de relleno que más adelante vamos a estudiar. Aquí ya obtuvimos el promedio de cada empleado. En todo caso, veamos que cada una de las notas promedios varían dependiendo de los resultados de cada uno de los meses de los empleados. Por ejemplo, el empleado número 5 obtuvo 6.8. Veamos por qué. Porque en el primer mes obtuvo 8.5 y en el segundo 5. sumándolo y dividiéndolo entre dos, es decir, sacando el promedio, nos da 6.8. ¿Cómo es esto posible en Excel? Veamos. Vamos a dar doble clic a esta celda o simplemente vamos a seleccionar en la barra de fórmulas lo siguiente. Para que veamos que aquí el área azul está haciendo referencia a los dos valores que tenemos al lado izquierdo. En todo caso, cuando yo escribí la función, lo hice en la primera fila. Y que cuando yo hice esto de series de relleno, lo que sucedió fue que fue modificando su ubicación de la referencia. A eso le llamamos referencia remotiva. Veamos en este momento las referencias absolutas en filas. En esta tabla presentamos los productos del 1 al 5 con sus precios. Y tenemos que calcular el precio final a partir de nuestra ganancia que tenemos ubicada en esta caja de mando. Para ello vamos a multiplicar el valor del precio por la cantidad o la ganancia. Y esto nos da como resultado un precio final. Si nosotros utilizamos la serie de relleno, vamos a tener este inconveniente. Es un error que es probable que lleguemos a cometer. Ya que si yo, por ejemplo, me posiciono en esta celda, doy doble clic o me voy a la barra de fórmulas, observo que el área azul, tanto como el área roja, se han movido y han variado su posición ya que he arrastrado hacia abajo el valor de la fórmula. En todo caso, para que no comentamos este error, tenemos que ubicar dentro del lugar o dentro de la celda que no queremos que mueva su posición una referencia absoluta en fila. Para ello, presionamos la tecla F4 o simplemente colocamos un símbolo de dólar en el lugar a donde no queremos que se haga el movimiento. Damos Enter y finalmente arrastramos y vamos a tener este resultado. Si damos doble clic, por ejemplo, en este valor, vemos que el área azul se mantiene de forma relativa y el área roja es un valor absoluto en fila ya que no hemos modificado su ubicación por más que yo he utilizado la serie de relleno. Veamos ahora la referencia absoluta en columnas. Vamos a trabajar colocando la multiplicación del valor del producto por su ganancia. Si arrastramos hacia la derecha vamos a tener este inconveniente. Un grave error. Ahora lo que vamos a solucionar de la siguiente manera. Nos vamos a ir siempre al área donde nosotros queremos que no se mueva la ubicación y vamos a introducir en este caso la referencia absoluta parcial en columnas. Ahora sí, ya podemos arrastrar hacia la derecha y tenemos los resultados que vemos en pantalla. Es muy importante que conozcas sobre las referencias relativas absolutas, absoluta total en fila y en columna ya que más adelante lo vas a seguir utilizando. Te agradezco la participación a esta clase y no te pierdas el siguiente video. Bueno, ¿lograron escuchar un poco? Sí, se escuchó bien. ¿Se escuchó bien? Nos quedó claro para qué se utilizan las referencias absolutas y las referencias relativas. Yo tengo otro ejemplo. Aquí estoy, perdón, aquí estoy en formato condicional. Ah, bueno, es que al final de este video, si ustedes descargaron esta plantilla, es como el resumen de todos los temas que se encuentran en las actividades de la sección 1. y por aquí veía que aquí podemos comentar, aquí pueden ustedes dejar sus comentarios y dice el archivo que se descarga de esta sesión es de la sección 1 y no de la sección 2. Entonces, a través de este ejemplo, con un poco de interferencia, dice, pero no, yo no he escuchado ningún ruido, creo que a lo mejor sería por el poco volumen. Ahora bien, podemos desarrollar ese ejemplo, como les decía, no hay una plantilla donde ustedes practiquen eso. Yo tengo aquí en el mismo libro donde he estado haciéndole los ejercicios de los formatos, portapapeles. Aquí yo hice un ejercicio sencillo acerca de la referencia relativa, igual y de la referencia absoluta. La referencia relativa no es más, ¿verdad? De cómo están ubicadas las celdas representadas por su número de fila y su nombre de la columna. Y a través de las referencias relativas sucede esto, que cuando nosotros ya tenemos una fórmula o una función, en este caso, es una fórmula que se utiliza para dividir, ¿verdad? el precio que tengo en la columna F por el número de unidades de un determinado producto para que se haga, ¿verdad? la multiplicación y obtener un valor total. En este caso, cuando las celdas son o están con una referencia absoluta y yo hago el arrastre o el auto relleno, lo que sucede es lo que vemos, ¿verdad? Y que a nosotros pues en realidad nos conviene, ¿verdad? Para no estar introduciendo una fórmula de una en una en cada una de las celdas en donde necesitamos obtener un resultado. entonces hacemos el arrastre o el auto relleno, ahí dice opciones de auto relleno y ahí podemos ver que la función se ha ido ha ido obteniendo el valor de cada una de las celdas porque en este caso he multiplicado las celdas F6 en este caso son la fila, ¿verdad? la misma columna pero lo que cambia son las filas la fila 6 en este caso el de la fila 12 el de la fila 17 sin que esto genere una interferencia caso contrario aquí en este otro ejemplo vamos a ver la referencia absoluta ¿qué sucede? si yo no fijo las celdas no fijo esta celda que es a donde tengo yo el valor en este caso un ejemplo del porcentaje de IVA de un determinado producto y me están pidiendo ¿verdad? que saque el valor de IVA de cada uno de estos precios entonces yo fijo la celda donde está ese valor que en este caso estoy haciendo la estoy utilizando la celda G G5 y voy a hacer una referencia absoluta de fila y de columna recuerden que en el video nos explicaba ¿verdad? que lo podemos hacer cuando solo queremos fijar una columna o cuando solo queremos fijar un número de fila y cuando lo deseamos o lo necesitamos hacer en ambas tenemos que colocar el signo de dólar tanto al inicio y al inicio del dato de la columna que en este caso es la G como al inicio de la fila que en este caso es la número 5 entonces en este caso cuando yo hago el autorrelleno él me tira el valor del IVA de cada uno de estos productos multiplicándolo por la celda G5 ahora voy a hacer el ejemplo de qué sucede cuando no está la referencia absoluta y hacemos el arrastre ¿qué voy a hacer? me voy a venir a la barra de fórmulas y voy a eliminar el signo de dólar que es el que me hace o me crea la referencia absoluta o dicho de otra palabra es el que me fija una celda para que yo pueda hacer ese autorrelleno ahora que la celda ya no está fija me sucede igual que en el video que aquí al hacer el arrastre para copiar esa función esa fórmula y que me genere él solo los datos sin tener que estarla digitando yo ¿verdad? ya no me genera él un resultado porque él aquí hecho el arrastre dando diciéndome que él está multiplicando los 23.60 por la G6 ¿y qué sucede en la G6? yo ya no tengo datos ¿verdad? porque el dato está fijo en la fila 5 igual sucede aquí dice igual B13 ¿verdad? que en este caso me está haciendo referencia a esta pero ahí me muestra de color rojo la celda donde él me está haciendo la multiplicación y por eso no me genera ningún resultado porque en la G13 no tengo ningún valor por el cual multiplicar esos 11.20 que es el precio entonces no tengo cómo sacar ¿verdad? con qué multiplicar o con qué sumar o con qué restar ese valor entonces venimos y vamos a de nuevo hacer el ejemplo de convertir esta fórmula a esta celda referente a esta celda en una referencia absoluta le coloco el signo de dólar tanto al dato de la columna como al dato de la fila para convertirla en una referencia absoluta total de fila y columna hago el arrastre y ahí se genera el resultado y cómo compruebo que el dato de la G5 se mantiene fijo haciéndole click a una de esas celdas a donde he obtenido un resultado y viendo la función en la barra de fórmulas recuerden que en la barra de fórmulas lo que me muestra es su nombre lo dice la fórmula a través de la cual se ha obtenido un resultado porque aquí en la celda por ejemplo yo veo 182 pero si yo quiero saber cómo generé ese 182 lo voy a ver en la barra de fórmulas y aquí puedo ver que hizo la multiplicación porque es una fórmula para generar una multiplicación y que aunque yo ya estoy trabajando con el dato de la fila 7 el dato del IVA que es el 13% se ha mantenido fijo en la columna G5 preguntas nos quedó claro con este ejercicio y el video o quieren que haga otro ejercicio hola si podría ser otro por favor porque se me fue experiencia por favor ok de mi parte si entendió muy bien algunos están comentando que han entendido bien pero por ahí me pedían otro ejercicio quiero comentarles que yo voy a ir abriendo libros otro por favor muy bien yo lo voy a hacer quiero comentarles que yo voy a ir abriendo libros que son míos porque las plantillas solo tienen un ejercicio referente al video en el cual yo tengo diferentes ejercicios si alguno de ustedes en algún momento un ejercicio les parece que les puede servir que lo van a practicar y lo necesitan yo con mucho gusto se los envío verdad personalmente ustedes me escriben no le digo lo voy a subir en el grupo porque a lo mejor ahí hay mucha gente y no les interesa y pueden decir y qué están mandando verdad entonces no se los comento porque yo tengo un libro ya ustedes van a ir viendo por ahí en los videos que tengo libros con muchísimos ejercicios de cada uno de los temas y yo siempre los comparto cuando alguien me dice mire y ese ejercicio me lo puede prestar me lo puede regalar yo con mucho gusto verdad yo se los mando porque es información bien importante y en algunos pues hay fórmulas que he desarrollado con la ayuda de mi hija que está estudiando ya en la universidad he obtenido tengo ya algunos cuantos años dando cursos de excel y a veces con personas nos hemos reunido y hemos desarrollado ejercicios bastante bonitos algunos complicados otros sencillos pero son muchísima información y entonces cuando a alguno le interese un ejercicio porque allí no tiene la plataforma o porque siente que ese tema le llama la atención y lo quiere reforzar usted me escribe y yo con mucho gusto se lo comparto entonces voy a hacer otro ejercicio de las referencias si ese no lo traía Karen voy a ver entonces voy a pedir el día de mañana permiso para subir este ejercicio y que ustedes lo puedan hacer voy a abrir otro que estuve viendo por ahí miren cuando les digo que tengo libros con muchísimos ejercicios les voy a mostrar uno por aquí aquí son funciones que ni siquiera vamos a alcanzar a ver pero yo ya tengo toda esta información si ustedes pueden ir viendo por ahí los ejercicios de funciones de contar sí funciones de moda y así porque hay hay cursos en donde son extensitos de tiempo les digo di uno de excel que les decía que tenía 45 horas entonces uno tiene que preparar muchísima información para que los participantes la puedan ir desarrollando tengo bases de datos miren esta tabla de datos creo que tiene más de mil de cuando trabajo con los filtros y todo esto me gusta tener datos a donde ponga yo ejercicios pues y la gente si los pueda ir buscando verdad entonces este es un libro bastante extenso perdón de una clase que encontré por ahí y vamos a ver este es el tema de función de validación de datos por aquí está el ejercicio y en el caso de este que si no tenía aquí está este lo voy a usar en el tema que está para el día de mañana y que si nos alcanza lo vamos a comenzar a desarrollar el día de ahora por lo general mis ejercicios son así de que piden un algo que realizar verdad entonces en este tengo aquí una una opción en donde puedo practicar lo que es la referencia relativa la referencia absoluta perdón dejando fija esta celda que es la I2 en donde tengo una meta porque en este ejercicio me piden que calcule el porcentaje de comisión y el total de comisión a pagar en base a una condición como ya vamos entrando a las funciones y a las fórmulas a mí me gusta ir trabajando mucho con condiciones porque solo decir multipliquemos uno por dos y tres por tres es bien fácil pero cuando ya trabajo yo con fórmulas un poquito más avanzadas me gusta generar un problema porque en la vida diaria así es verdad en lo laboral no nos ponen a sumar uno más uno y me da dos nos dicen que si uno entra en una condición y el otro cae así es verdad ustedes saben de lo complicado que les estoy hablando entonces cuando ya tenemos que hacer un análisis como este dice en la siguiente condición que si el vendedor iguala o supera una meta tendrá una comisión del 16% sobre la venta total de lo contrario o sea que el que no llegue a la meta la meta está en la celda y dos y es de mil quinientos entonces el vendedor que no llegue a esa meta solo tendrá derecho a un 3% sobre la venta total y dice que calcule el total de los vendedores que igualaron la meta el total de los vendedores que la superaron y en fin aquí tengo para utilizar varias funciones formatos condicionales que es el tema que tenemos para el día de mañana y también lo puedo utilizar para referencia absoluta como lo voy a hacer en este caso voy a borrar oh ya tiene hasta formato condicional voy a borrar y en una función aquí he hecho una función estas funciones se llaman si son las funciones lógicas y se utilizan para para hacer un análisis teniendo en cuenta un criterio y el criterio es que si el valor que se encuentra en la d en la celda d o sea donde tengo la venta es mayor o igual porque esa es la condición que me pone en el ejercicio es mayor o igual al 16% es mayor o igual que 1500 perdón perdón me dé el dato del 16% en esta fórmula donde vamos a obtener un sí donde quiero generar un valor lógico o un valor falso y un verdadero los ponemos entre punto y coma y pongo el valor falso en este caso es el 3% que quiere decir que todos aquellos vendedores que no tuvieron una venta mayor a 1500 me va a generar el 3% entonces aquí yo ya tengo la la función y adentro de la función yo he fijado he creado una referencia absoluta al valor de la meta ¿para qué? para que no se cambie cuando yo haga el autorrelleno dentro de esas de esas celdas perdón no se cambie y no se baje ¿verdad? al hacer el arrastre la meta porque siempre la meta la tengo aquí fija y es de 1500 entonces yo puedo venir y hacer el arrastre de esta fórmula y él automáticamente hace el análisis en este caso dice en la columna de 18 el valor es de 1400 por lo tanto él me genera el dato de el 3% ¿qué sucede si yo no no dejo fija esta columna? vamos a ver qué es lo que sucede cuando yo quito la referencia absoluta perdón le quité el igual le quito el signo de dólar y con eso deja de ser una referencia absoluta y se vuelve una referencia relativa y al hacer el arrastre de esa columna el dato que me genera es falso o incorrecto ¿por qué? porque aquí está tomando el dato de la celda I6 cuando en el caso en la I6 no hay nada el valor está de la meta está fijo en la columna I2 entonces hay como les decía hay funciones en donde aplicamos las referencias absolutas y por eso es importante conocerlas antes de entrar al tema de las fórmulas o funciones para ya ir aplicando estos ejercicios dentro de las funciones que son de análisis miren ese dato es falso porque la venta es de 1100 y el resultado que me da es del 16% ¿por qué? porque él está analizando el valor de la celda I I15 cuando en esa celda yo no tengo ningún ningún valor ninguna meta ¿verdad? preguntas entonces voy a eliminar todos estos datos ¿verdad? los selecciono y con la tecla suprimir y me vengo a aplicar la referencia absoluta coloco el signo de dólar ¿verdad? la quiero fija total fija de columna y fija de fila para evitar que el dato que me genere sea falso hago el arrastre y pues siempre es bueno revisar ¿verdad? aquí veo 1200 el 3% si 1100 el 3% correcto 1499 no ¿verdad? 1500 ¿qué sucede? si yo le quito el signo igual a esta a esta función en 1500 me lo va a tomar como un dato menor ¿verdad? me va me va a parecer de que no no entra o no ha ganado la comisión pero como en este criterio que me piden dice que sea igual en base al siguiente que si el vendedor iguala o supera la meta ¿verdad? iguala esa es la palabra clave para que coloquemos el signo igual preguntas de este ejercicio o de en sí de la referencia absoluta los que tenían un poquito de duda acerca de la referencia absoluta con este otro ejercicio nos quedó claro sí gracias hoy sí 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 muy bien quiero ver todo bien dice Odette dice todo claro y Yesenia Martínez Martínez dice ok todo bien entonces ahora voy a preguntar yo cuando ustedes ocuparían la referencia absoluta ¿cómo hace para que la celda cambie de color en base al cumplimiento de la meta? excelente José Francisco es el tema que voy a desarrollar ahorita ya le contesto se llaman formatos condicionales y es el tema para el día de mañana pero como tenemos tiempo y me gusta ir avanzando pues vamos a comenzarlo desde ya ¿verdad? solo quiero que me pregunten o me digan ahí si tienen alguna otra duda o lo que para fijar un valor usamos la absoluta así es para fijar un valor en el video nos hablaba de la absoluta de fila o absoluta de columna yo le recomiendo que si necesita hacer incluir en una función o en una fórmula el valor fijo de una columna póngale los dos conviértala directamente en fija es mucho más seguro ¿verdad? para evitar que el dato que le va a generar sea falso para evitar que se arrastre si en sí ya en esa celda va a ser la referencia para generar un dato colóquele los dos signos de dólar tanto a la columna como a la fila ahora pregunto yo ¿cuándo ocuparan ustedes el dato de una celda como referencia absoluta? oye están bien callados en base a su área laboral que me comentaban el otro día que ustedes trabajan con Excel ¿verdad? ¿cuándo ocuparan ustedes lo que son las referencias absolutas? para ver si tenemos claro este tema hola buenas noches buenas noches adelante creo lo que he entendido es que en este caso no sería útil cuando queremos hacer referencia a una misma celda en el caso del ejemplo de las comisiones creo creo que no sería porque hay que como copiarla hacia abajo algo así entendí pero si necesitamos que sea como básicamente cuando queremos sacar el dato de una misma celda sí sí así es sí cuando queremos generar un dato en base a la información de una misma celda así vamos a ver dice cuando se tenga una base constante o fija para fijar un valor usamos la absoluta sí cuando se tenga una base constante o fija sí cuando esa celda contiene un valor que lo necesitamos para el resultado de varias celdas excelente Yesenia Martínez así es cuando una celda contiene un valor que lo necesitamos para generar un resultado en base a esa información como por ejemplo ¿verdad? tenemos una base de datos o un listado de productos de una compra y el IVA va a ser siempre el 13% entonces esta celda la colocamos la dejamos fija con la referencia absoluta porque para obtener el IVA de esos productos este dato es el mismo que vamos a necesitar no necesitamos cambiarlo ¿verdad? no necesitamos otro o decir que más adelante no el IVA ya va a ser el 14% o más adelante el IVA va a haber reducido a 10% va a ser siempre el 13% para obtener ese ese dato de un determinado de unos determinados productos igual en el caso que yo les estoy mostrando la meta de este listado digamos 200 300 vendedores de una determinada tienda es 1500 esa es la meta entonces no vamos a cambiar ¿qué es lo que puede cambiar en este caso más adelante? por ejemplo hoy que viene la temporada de navidad ¿verdad? me imagino que los que trabajan en almacenes en ventas la meta sube ¿verdad? entonces lo que puede cambiar es aquí por ejemplo ponerle ya no ponerle 1500 sino que 1600 ¿vieron cómo cambió? pero fíjense que la función creo que se arruinó porque me pasó a todos a mil al 16% y no tenía que haber ah perdón es que solo le puse 100 por eso es que vi que les puso a todos el 16 ahí está le cambié la cantidad en la meta pero no dejó de ser una referencia absoluta porque ya está fija ¿verdad? ahora pues aparecen un montón con el 3% los que antes tenían el 16% como el 1500 ya cambiaron porque la condición o el criterio ya cambió ¿verdad? entonces podemos cambiar el dato de esa celda sin que eso me afecte a la referencia absoluta porque no le estoy eliminando los signos de dólar le estoy cambiando únicamente la cantidad o el dato que esa celda contiene muy bien yo creo que con esto si nos quedó ya un poco más claro ¿verdad? esta información vamos a de nuevo a la plataforma para que veamos terminamos aquí entonces con este tema de las referencias absolutas y ustedes pues ya vieron que aquí se descarga el ejercicio siguiente quiero decirles que al finalizar esta semana en la sección 2 hay un ejercicio hay un examen perdón que es un poquito más largo hoy lo estuve viendo ese ese laboratorio creo que tiene un poco más de cuatro preguntas no recuerdo medio lo vi no sé si tiene ocho y contiene de la primera y de la segunda semana ¿verdad? entonces ese lo vamos a dejar para el día jueves y el día de mañana pues vamos a ir desarrollando ya este laboratorio que sería 2.5 y hoy sí yo voy a ir avanzando porque no me gusta perder mucho el tiempo cuando en las fórmulas podemos aprovecharlo un poco más ¿verdad? este tema dice que es los formatos condicionales ¿qué son los formatos condicionales? es muy parecido a los formatos de celda solo que en este formato lo que configuramos más que todo es la apariencia de las celdas en base a su contenido como me lo preguntaba alguien por aquí en el chat que me decía que cómo hago para que la la celda cambie de color en base al cumplimiento de la meta ese mismo ejercicio le voy a abrir después que veamos este video y que leamos esta información del formato condicional perdón dice que los formatos condicionales son cada una de las reglas que en Excel ¿verdad? me permite aplicar colores a celda de acuerdo con las condiciones preestablecidas pero se pueden personalizar de acuerdo a unas opciones que son resaltar las celdas valores superiores o inferiores barras de datos escala de color conjunto de íconos y aquí tenemos la imagen de donde se encuentra el ícono de formato condicional y el menú desplegable que se abre cuando le hacemos clic a ese ícono y en base a los criterios pues que me muestra aquí dice formatos condicionales este si tiene el tema de formatos condicionales le voy a poner el video y de nuevo pues vamos a probar si tiene suficiente volumen quiero ver yo ya le puse aquí al 100% bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante este día vamos a trabajar con los formatos condicionales ya habíamos estado trabajando con formatos pero en esta oportunidad vamos a agregarle condiciones para poder introducir formatos a las celdas en Excel los formatos condicionales son todas aquellas modificaciones que le vamos a hacer a nuestras celdas o al texto o a los números que tenemos ingresados dentro de nuestra hoja de cálculo pero siempre y cuando se cumpla cierta condición les presento el ejercicio en este ejercicio tenemos las ventas de cada uno de nuestros vendedores durante tres meses en donde cada uno de ellos obtuvo el siguiente resultado en su totalidad realizando una sumatoria de cada venta de cada mes supongamos entonces ahora que vamos a premiar el esfuerzo de nuestros empleados dándoles un bono y para ello es muy difícil diferenciar quién ha llegado o no a la meta suponiendo entonces si los valores totales de cada venta de cada empleado rondan entre los tres mil a seis mil dólares como sumatoria total de los tres meses vamos a suponer que la meta es de cuatro mil dólares por lo tanto hay que marcar todas aquellas celdas que tengan un valor mayor a cuatro mil para no hacerlo de forma manual vamos a utilizar el formato condicional este lo podemos encontrar en la pestaña inicio grupo de trabajo estilos opción formato condicional después de seleccionar los valores nos vamos a dirigir a reglas para resaltar celdas y como vamos a ubicar valores superiores a una meta vamos a utilizar es mayor que en la ventana de diálogo que nos aparece a continuación en pantalla vamos a ubicar el valor de la meta en todo caso es cuatro mil y a ello le vamos a decir que si el valor es mayor que cuatro mil lo rellene de color verde contexto oscuro como podemos observar aquí en la vista previa nos aparecen ya con un formato diferente todos aquellos valores arriba de cuatro mil subámosle entonces a la meta pongámosle cuatro mil quinientos esto hace que se vaya reduciendo la cantidad de vendedores que llegaron a la meta para poder hacer un poco más competitivo a las ventas y vamos a darle a aceptar ahora como ya tenemos todos aquellos empleados que llegaron a una meta vamos a hacer el caso contrario cuáles son aquellos empleados o vendedores que no llegaron a esa meta volvemos a sombrear vamos a formato condicional reglas para resaltar celdas y en este caso vamos a utilizar es menor que y aquí vamos a poner el límite que habíamos ubicado en todo caso cuatro mil quinientos con relleno rojo claro con texto rojo oscuro le damos a aceptar y listo ya vamos a tener aquí en pantalla la separación de forma visual de cuáles son los vendedores que llegaron a la meta y cuáles los que no han llegado a la meta también también podemos utilizar los formatos condicionales siguientes valores entre valores iguales a texto que contiene una fecha valores duplicados entre otros así como también las reglas para resaltar valores superiores e inferiores para poder borrar el formato que ya tenemos si queremos utilizar otro nos vamos a esta parte donde dice borrar reglas le damos clic en borrar reglas de las celdas seleccionadas ya que si tenemos otras reglas de formato condicional en toda la hoja si le damos clic aquí se va a desaparecer también en toda la hoja por lo tanto recomiendo que sea esta borrar reglas de celdas seleccionadas voy a seleccionar me voy a ir a formato condicional y aquí voy a mostrarles sobre los 10 superiores que pasa por ejemplo si usted quiere hacer algo competitivo y premiar a los 5 primeros vendedores o a los 5 vendedores que más ventas hayan realizado durante 3 meses vamos a reducir la cantidad de celdas que queremos resaltar con el objetivo de tener esa cantidad esperada en este caso vamos a ponerle 5 y como estamos resaltando los superiores recomiendo colocarle un color verde podemos también hacer una regla que resalte los 10 inferiores y a esta sí con color rojo pero en todo caso vamos a dejarle 5 también ya que es el límite que habíamos utilizado en la parte anterior ya tenemos entonces aquí las reglas y de esta manera es como podemos ir resaltando o cambiando el formato de manera condicional si cumple o no cierta condición que nosotros decidamos te agradezco la participación a esta recuerda seguir practicando sobre los formatos condicionales para que puedas optimizar tu trabajo muy bien ahora sí ya vimos el video de este tema de lo que son los formatos condicionales también es un tema muy importante por ahí escucho un un audio no sé si alguien quería preguntar o se le activó el micrófono bueno voy a continuar ese tema sí contiene la plantilla para que la descarguen y ustedes la puedan trabajar yo la tengo ya aquí y voy a hacer algunos de los ejercicios que él hace el ícono de los formatos condicionales está siempre en la pestaña inicio miren formato condicional le hacemos clic y aquí nos muestra ya las opciones para aplicar los formatos los que más más se utilizan son las opciones para resaltar la celda verdad en este caso los datos mayores o los datos menores como él lo decía en este caso pues de las ventas verdad es mayor que nos percatamos que los datos en cuanto anda el rango de datos verdad de esos totales de ventas de estos vendedores a lo largo de esos tres meses y anda de cuatro mil tres mil a cinco y seis mil entonces podemos utilizar un rango más o menos que ande ahí por los cinco mil que es lo que yo quiero en este caso que me muestre verdad es mayor que que me muestre las celdas que me las marque con un determinado color y es lo que venimos a seleccionar aquí también está para personalizarlo verdad no necesariamente solo el verde y el rojo estos son como los predeterminados pero lo podemos personalizar ya se los voy a mostrar en este caso como las cantidades que quiero que me muestre son mayores verdad lo que él decía lo ideal es seleccionar pues el color verde y así es mucho para qué se utilizan los formatos condicionales como lo decía él para hacer un análisis rápido de un determinado dato que necesitamos utilizar por ejemplo yo siempre les voy a poner ejemplos en los que son las asistencias en lo que son controles de notas tengo una base de datos de 30 40 alumnos tengo sus promedios finales y necesito saber quiénes son los que han tenido las mejores notas verdad entonces venimos y aplicamos un formato condicional a esa celda donde se encuentran las notas finales los mejores tres o en el caso contrario pues los que tienen la nota más baja verdad para ayudarles para dejarles una tarea extra para reforzar hay muchas razones por las cuales podemos necesitar hacer un análisis rápido de los datos de una determinada celda voy a hacer lo mismo que él en este caso ya apliqué color verde a la celda verdad que tienen mayor pero yo le puse la cantidad que son mayores de 5.000 eso es en el caso es mayor que o es menor que voy a hacer diferentes ejemplos en este caso lo voy a hacer con los que son menores de 5.000 puedo elegir otro color o dejo ya el que él me demuestra verdad el que él me da predeterminado que es colocarlas de color rojo en este caso yo rápido puedo identificar que en esa en esos totales tengo los de color rojo que serían los que obtuvieron menos verdad en la venta de esos tres meses y los de color verde son los que han obtenido más de 5.000 en su total en la suma de los tres meses voy a quitar ese formato condicional de las últimas opciones borrar reglas y recuerden lo que él nos decía borrar únicamente el formato a las celdas seleccionadas porque si lo hacemos en el caso bueno en este caso yo lo puedo hacer borrar reglas de toda la hoja porque en esta hoja de la plantilla no hay más pero en el caso de que estemos trabajando en un libro en donde tengamos muchas hojas con muchos ejercicios utilizamos la opción entonces de borrar el formato de las celdas seleccionadas y aquí pueden ver que se quitan los colores a excepción de este que me quedó debe ser porque no lo incluí en la selección y ahora sí muy bien hay diferentes formas de aplicar el formato condicional por ejemplo los superiores mire voy a utilizar este en este caso no se pone un dato específico como decir de 5000 para arriba o de 5000 para abajo este es como el que le comentaba que en una base de notas de notas finales de algunos estudiantes se utiliza como para generar o analizar rápido los que tienen mejores notas en este caso aplicar formato a las celdas cuyo rango sea superior o sea que me va a mostrar los tres mejores ahí me los está mostrando con color rojo pero igual verdad es más recomendable como el dato positivo ponerle el color verde la verdad es que es lo que se acostumbra ahí está entonces ahora yo sé que el vendedor 8 el vendedor 10 y el vendedor 11 obtuvieron los mejores las mejores ventas en esos tres meses porque este es el resultado de la sumatoria de ambos meses verdad caso contrario quiero analizar quienes son los tres vendedores que obtuvieron las ventas mucho más bajas verdad porque el resultado de la suma de los tres meses es menor entonces utilizo aquí dice 10 superiores o 10 inferiores pero recuerden que ese número nosotros lo podemos cambiar verdad ahí está predeterminado 10 pero si es una base de datos de mil dos mil personas a lo mejor pues puede ser otra condición no necesite solo 3 o solo 10 en este caso yo quiero que me muestre los tres datos en este caso los tres peores vendedores verdad ya diciéndolo directamente los tres peores vendedores o los tres vendedores que obtuvieron las ganancias mucho más bajas en este caso yo entiendo que es el vendedor dos el vendedor cinco y el vendedor catorce porque la la venta de ellos andan baja verdad son las las más bajas en toda esa base de datos muy bien vengo de nuevo a quitar el formato condicional ahí está preguntas sobre este tema sobre este ejercicio preguntas hola veamos ya por aquí no ninguna dice todo claro muy bien por aquí quiero que tengo en este libro voy a hacer aquí en la hoja uno voy a hacer un ejercicio miren ustedes pueden aplicar formatos condicionales ahorita vamos bien dice excelente ustedes pueden aplicar formatos condicionales inclusive sin tener ningún dato en la celda como de la misma manera que lo hemos hecho en el ejercicio vamos a ver es mayor que o es igual a en este caso le voy a decir que a la celda donde yo coloque el número uno esto se utiliza mucho les quiero decir por ejemplo en la asistencia o para llevar un control de quien asistió y quien no asistió de una determinada actividad entonces el uno representa que asistió o que participó un ejemplo le coloco el color verde oscuro usted me puede decir mire pero nada generó pues si porque no tengo ningún dato pero cuando yo lo comience a rellenar que pasa si yo le pongo el dos el dos no entra en el criterio no entra entonces vamos a ver voy a volver a seleccionar y le voy a poner otra condición cuál va a ser esta otra condición es igual a bueno la condición es que los que no asistieron a esa actividad o que yo les ponga cero van a rellenarse con color rojo puede tener ya el color rojo pero cuando yo le ponga la otra yo le ponga el número que cumple con la otra condición mire cuando yo ponga el cero que es el que cumple con la condición para que me coloque el color rojo él lo va a aplicar automáticamente esta 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 condición es bien importante porque aparentemente no tengo nada en las celdas pero cuando yo comience a introducir los datos él lo va a cambiar verdad también quiero mostrarle aquí no lo voy a poder hacer quiero ver a dónde habrán nombres aquí en este caso en este ejercicio lo voy a utilizar miren le voy a aplicar a este ejercicio otro formato condicional y es que inicie con en la celda donde tenemos texto tenemos las opciones de texto que contiene o es igual vamos a ver texto que contiene por ejemplo y él ya me muestra ahí un ejemplo mire lunes vamos a ver no yo quiero un ejemplo de martes yo quiero que los días martes verdad la celda donde está la información del día martes él me lo muestre vamos a buscar los formatos personalizados aquí están el borde quiero ver el subrayado vamos a ver cómo queremos el borde número no fuente o que solo me muestre el color de otro color mire vamos a ver pero aquí estoy hablando de la fuente quiero vamos a ver si el borde lo podemos el color que me lo muestre también de color azul vamos a ver pero solo va a ser la orilla le entiendo el borde no le veo el relleno efectos color aquí está entonces quiero que me muestre el vamos a ver si se va a ver ahí está el relleno de color verde ahí está cuál es el formato que tiene es un formato personalizado mire la letra es azul y el fondo es color verde bueno pero el color verde ya lo teníamos no entonces voy de nuevo formato condicional es texto que contiene ahí estamos bien con el día sábado me voy al formato personalizado me voy al formato personalizado y el color que no está por ejemplo es el amarillo verdad o este tono como color anaranjado no sé salmón voy a aplicarle ese le doy a aceptar sí tenemos aquí vemos esta condición que es un poquito diferente en cuanto a cómo la podemos personalizar y voy a borrar borrar el formato de las reglas de las celdas seleccionadas y fíjense que está la opción para las fechas por aquí dice de una fecha pero las únicas opciones que contiene las estuve viendo es más que todo en bases de datos donde se manejan fechas lo más reciente mire bueno en caso de los meses tiene para el mes siguiente este mes mes pasado semana siguiente esta semana semana pasada en los últimos siete días mañana hoy o ayer eso son las condiciones que contiene para la opción de las fechas entonces no tengo una base de datos con ejemplos similares a eso para podérselos mostrar este el día de mañana voy a continuar con este tema voy a preparar otros ejercicios no sé si tienen preguntas o comentarios sobre esto del formato condicional hasta ahorita la verdad que es algo bastante fácil y muy sencillo de aplicar solo tenemos que que ir viendo aquí cuáles son las opciones de formato y cuál es la que realmente nos nos puede funcionar más que todo son estas dos opciones miren mayor que menor que verdad ustedes deben escribir el dato entre ahí pues que antes que ande entre un rango de valor miren dar formato a las celdas por ejemplo que contienen más de 100 y menos que 200 verdad eso es especificando un rango este ejemplo lo voy a aplicar el día de mañana voy a preparar una base de datos con esos ejemplos si puedo por encima los promedios y aquí pues puede venir a utilizar otras opciones una fórmula eso ya son opciones un poquito más avanzadas lo más básico de los formatos pues eso ponerle el color verde para identificar los números que representan más valor y el en el caso del color rojo los números que representan pues un valor inferior verdad al rango que estamos utilizando se nos ha terminado la hora de clase no sé si tienen dudas o comentarios o continuamos pues el día de mañana con este tema de hecho este tema es para el día de mañana pero yo quise avanzarlo un poquito más para el día de ahora porque nos quedó tiempo hoy veo que solo han estado conectados 22 los demás pues espero que el día de mañana se pueden conectar verdad y este pues que puedan igual seguir analizando la plataforma y seguir viendo los ejemplos dice ahorita José Francisco excelente enseñanza gracias ahí estamos verdad y cualquier duda o comentario pues con gusto vamos ahí practicando y viendo otros ejercicios como les digo el día de mañana voy a un poquito más en este tema y avanzar con el del día al miércoles porque luego se nos va acumulando y siempre hay mucha más información que podemos ir buscando verdad así es que si no hay preguntas ni más comentarios desearles que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso disculpe donde podemos ver la grabación de la clase por si quedó alguna duda de lo que hemos visto fíjense que la subo tienen que entrar a youtube ahí tienen que ir a inglés corporativo y ahí aparece ustedes tienen el el nombre de espéreme es es como la clave de este curso ya se las doy porque ahí la pongo en esa lista en la lista de reproducción de inglés corporativo cada curso tiene como un dato y en el caso de este hasta en el grupo en el grupo dice el grupo se llama excel 189 11 ya le digo cuál es el otro es el código de grupo y en base a ese código de grupo en esa lista de reproducción yo subo los videos es excel 01 guión 8 guión 9 pm haciendo referencia que es verdad el curso 1 el horario que es de 8 a 9 pm y luego siguen los dígitos 11 21 2 11 21 2 ahí lo pueden buscar en Karen Hernández yo no estoy en ningún grupo de whatsapp bueno Karen lo voy a anotar y voy a pedir a la persona de soporte técnico que se contacte con usted para que lo pueda la pueda agregar porque ahí estamos todos o de tampoco en ningún grupo Roxana González no están en el grupo que crearon a donde por ejemplo hoy nos nos saludaron por la mañana y y dije les mandarían un link ajá si Yesenia nos mandaron un link y ahí nos unimos yo no lo hice ya el personal de soporte técnico hizo este grupo y nos mandó todos estos link el grupo se llama igual excel 0189 pm 11 21 2 que es el dato voy a tomar yo ahorita nota de todos los que no están y voy a escribir a soporte técnico mañana por la mañana para que los agreguen oigan y puedan estar porque si me autorizan yo ahí voy a ir compartiendo ok muchas gracias José Francisco él mandó el link en el chat agréguense desde ahí por favor verdad para que puedan estar y si hay algún ejercicio que me autoricen que yo lo pueda compartir ahí pues yo con gusto se los voy a compartir verdad yo voy a ir cerrando ya la clase porque el video pues tiene que ser de la hora exacta verdad si ya me pasé algunos minutos por favor ahí agréguense ahí está el link verdad y si no yo voy a escribir a soporte técnico por ahí nos escribieron en el grupo una persona que es la encargada de resolver cualquier inconveniente con más que todo con eso verdad con los que no se puedan conectar o que no estén en los grupos muchísimas gracias a todos por su disponibilidad por su tiempo verdad yo sé que es muy valioso y que pasemos una feliz noche y nos conectamos primero Dios si Dios nos permite el día de mañana que amanezcamos con bien no continuamos con la clase con la segunda semana verdad de la de este curso así es que buenas noches a todos hasta mañana hasta mañana mañana buenas noches buenas noches buenas noches